Seguimos en el mismo contexto y es que también hace algún tiempo la Municipalidad Capitalina propuso realizar cursos para capacitar a motoristas con relación a temas de educación vial. Más de 3 mil motoristas fueron capacitados y esta es la respuesta que se tiene, ya que a raíz de tener esas capacitaciones, ellos también recibían exoneración de multas y de impuestos. Déjenme expresarle que efectivamente el primer evento de capacitación para motoristas fue todo un éxito. La verdad es que esperábamos mil motoristas, resultaron llegando 3 mil y recordará que el Honorable Consejo Municipal dio y aprobó una exoneración del 100% de las multas e intereses, más el 75% de todas las multas que le apareciera a un motorista por llegar a recibir el curso, pues obviamente aprobarlo. Según estadísticas de Metra, por cada trimestre se tienen contabilizados entre 3 mil 200 y 3 mil 500 accidentes de tránsito. El último trimestre reportó 1 mil 800, lo que indica una disminución del 12% de los mismos, por lo que anunciaron un nuevo evento de capacitación. Vamos a conseguir que se haga un segundo evento, va a verificarse el próximo 22 de septiembre, siempre un evento masivo para capacitar más motociclistas. Al final, lo que debemos luchar entre todos, entre todos, los medios, la gente que conduce, los peatones, usted vecino que me escucha en casa, las autoridades, es formar una comunidad en donde digamos, alto, ya no tiene por qué morirse la gente en la cantidad que está sucediendo, si hay cosas que podemos mediante educación bien lograr. Por eso la invitación para que este 22 de septiembre vengan al nuevo evento, vamos a seguir igual con un descuento del 100% de los intereses y mora y el 75% de todas las multas que pueda tener la persona.